Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza Es tan bella que con ella quiero estar Es que te quiero amar Al verte me pones sentimental Muchas mujeres como tú nadie igual bailando danza Lo hace cruel hasta derretir el metal Eres la diosa que me llena de inspiración Describirte esta poesía en esta canción Vamos, dame la oportunidad, aprovecho la ocasión Pa' decirte que desde que te vi es tuyo mi corazón Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza La creación perfecta de pieza a cabeza Me tiene soñando, despierto que me besa Es una obra de arte, es la perfecta pieza Que encaja a la perfección en mi rompecabezas Y no es que no tenga ojos pa' nadie más Contigo aquí, pa' mí no existe nadie más Eres la perfecta pa' mí, somos tal Para cual serás mi tsunami de belleza Y no se diga más Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza En el remix Carlos Ney 505 Yo sé que el artesano Directamente desde La Combat Records Y la compañía que más produce Platinum Records Nicaragua.com ¡Te lo dije!